de supergirl flash has visto el trailer esta guay si solo salen corriendo y volando pues ya esta esta guay te parece guay voy a ver supergirl solo por ese camino chicos por fin va a ocurrir algo especial vas a ver algo bueno en supergirl no porque ni detective marciano ha levantado eso asi que no que no lo va a levantar ha salido el trailer el trailer es maravilloso el trailer porque solo sale flash corriendo supergirl volando lo real es que te salga allí y miro se lo haciendo estoy nervioso estoy intentando pensar que mas sale en el trailer nada ya esta si es cierto no sabe nada mas osea a ver un trailer tiene que crear expectacion los cruces que ha habido de arrow flash han creado cierta expectacion pero yo no entiendo una cosa si supergirl ya tiene su publico que por eso no lo han cancelado porque si no tuviera publico no entiendo que sigan destrozándole la vida a la gente porque meter a flash para llamar la atencion yo se que hay muy bien de gente que va a ver el capitulo de supergirl porque sale flash yo creo que es porque quieren la DC, la Warner e intenta ya mantener un poco esa idea la del multiverso es posible quitar supergirl, matadla la otra opcion es que yo creo que no sabia muy bien que hacer para que supergirl tuviera alguna aliciente no sabia que mas mierda meter se les han acabado los personajes de superman o que jodo macho porque vamos al ritmo que van, Brainiac no ha salido no, Brainiac no, falta mogollón en realidad pero que la mayoria de personajes son de superman no, de hecho no la mayoria son todos, osea de hecho la prisión que se descuajeringa y todos los que salen de allí son enemigos de superman o de la legion de superheros y los secundarios cercanos a ella tambien o que esta jimmy olsen que son los jimmy olsen en la puta vida tambien esta la hermana de lois y no le decimos porque sean herros es porque le decimos queridos publicos porque es que jimmy olsen no es un tio de metro noventa cuadra o cachitas con un monton de confianza de si mismo que es la polla es un puto pelirrojo con pecas que tiene mogollón de dudas y que el mayor éxito de su vida es haber conocido a superman ya esta es mas, puede morir tranquilo jimmy olsen te recuerdo que despues de haberlo visto allí o que tal jimmy olsen que nos van a clavar en jimmy olsen como lutor pues ya no jodas jimmy olsen no puede ser, dijeron que iban a meter a un a un actor mediocre hechos de... no discutais porque es que ya no hay mucho bueno jimmy olsen habrá que comentar algun dia la posibilidad de que sea el personaje que mas van a desternar en en la televisión y en la gran pantalla el segundo dia os recomiendo en un comic en el que es divertido ver a jimmy olsen es cogeos el clavo en otros mundos ah si? ahí ellos ganan sus gran momentos os lo recomiendo en tierra 2 también tiene momentos es una pasada de tio hay una especie de hacker brutal si super inteligente es un niño y un adolescente bueno lo que decíamos cruzar series de superhéroes vale pero dadnos algo de carne porque aparte de ver a quien es mas rapido que eso esta mas que bien dicho en los comics ya se lo dijo Barry Allen a superman y Wally West a superman porque Wally West le dio una paliza a superman durante la época de Geoff Jones y en el nacimiento el señor Flash le dijo a superman aquello de Flash fue de chulo va volando a su lado y le dice vamos Barry recuerda que esto siempre acaba en empate se volvió el envío y le decía Clark eso es la beneficencia y ya esta y superman se acaba mirando una estela roja y acabo el comic dos paginas 75 euros era un gran momento de coger y hacerle Flash al señor superman eh grandisima escena esa de hecho lo mas divertido normalmente de los comics de superman es cuando llega Aline y le hace y le hubiera moraría que fueran mas tías se lo merece se lo mereces bueno señores eh para la gente que vea supergirl para la pobre gente que vea supergirl me compadezco porque yo la veo y creedme que me cuesta la vida cada capítulo a veces me cuesta ver un capítulo que son 40 minutos me cuesta dos o tres días me lo voy poniendo por cachitos me cuesta mucho pues eh tendremos ese regalito que igual es una desgracia que igual es un el peor capítulo de la temporada que agradecería que terminara la temporada y que y que no existiera nada mas que morirá supergirl que se apaga el sol le dan un ardazo en plena boca y muere se lo da Jimmy Olsen porque esta esperandolo toda la temporada lleva toda la temporada esperando un ardazo de Jimmy Olsen toda la temporada Nacho vale se acabo no vamos a ver es que ya si vamos a acabar yendo lo de Melissa Benoit y su a Melissa Benoit me la clavo yo a eso si le doy el clavo pobre mujer ya sabes que es que tuvo una de estas famosas robos de fotos fue una de las que les robaron fotos adorable adorable para entrar a vivir esa señora bueno señores un ardazo dejenos comentarios van a ver el capitulo de Supergirl Flash no están viendo Supergirl esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo alguien ve Supergirl yo aparte de yo si pero que no porque yo vi el capitulo del capitulo den un like den un like porque te os prometo que mi ojo mi cuenca y lo expulsa cada vez que pongo Supergirl y en cuanto pongo Batman Meggins entra de nuevo y sale ya brillando y todo el otro día vi Batman Meggins de nuevo que pasa un nardo un nardo a ver para todos o algo asi yo que se tu que eres el hippie de la gran borra es que estuve leyendo no hace mucho somos emisarios un segundo numero de somos emisarios somos emisarios